Nos acompaña el doctor Orlando Quintero de la Fundación ProvitSida, quien nos va a contextualizar todo el desenfreno que traen los carnavales sexus versus sida. Doctor, bienvenido. Sí, muy buenos días. Sus reacciones con relación a estos comentarios y reacciones que hemos visto en la calle de lo que opina la gente con relación a cuando se acerca el carnaval. Bueno, sí, definitivamente. Uno es el extremo de no dar carnaval, es el otro prácticamente dando una excusa de que no debiera darse este tipo de sanciones. Realmente, definitivamente, que estos actos que estamos viendo en los medios, porque los vemos prácticamente durante los cuatro días de carnaval, son bochornosos y es digno de vergüenza pública, porque realmente es una vergüenza para todos desde el punto de vista del desnudarse hasta en un lugar público. Pero hay que ir un poquito más atrás de por qué se desnuda esta mujer. Yo me pregunto si esas mismas mujeres cometerían esos mismos actos en su sano juicio. No. La verdad, y lo veo difícil... De hecho, tenemos las imágenes ahí, doctor. De hecho, lo veo difícil. ¿Qué pasa en los carnavales? Y esta es una cosa que tenemos que hacer, que ser bien realistas. Y le voy a hacer una confesión. Yo fui un muchacho, fui, parrandié bastante, me metí mis borracheras, yo no voy a decir que no me metí mis borracheras, así que vamos a hablar claro. No sé lo que es ese mundo, ¿no? Definitivamente, tú pierdes el control de tus actos. Todos nosotros tenemos lo que se llama un código de comportamiento, de valor, producto de los valores y todo lo que hemos vivido en nuestra familia. Y lo tenemos bien arraigado. ¿Qué pasa? Cuando vamos a los carnavales y ya tenemos metido en el chip, yo voy a liberarme del estrés, pero también voy a... El gran consumo de alcohol. Suma eso y encima viene lo que es... El alcohol no es más que un inhibidor de inhibiciones. Todo ese código lo echa al piso, se olvida y actuamos a veces como animalitos. Y eso nos pasa en carnavales y afuera también cuando estamos producto del efecto del alcohol. Y eso es una de las cosas que está pasando. Ahora, doctor, en tiempos pasados, el año pasado, yo escuché de manera muy reiterada, yo decido, yo me cuido esta campaña, que en este año no hemos visto realmente campañas de prevención. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué ha pasado este año? Creo que vamos un poquito tarde en las campañas, sí. La producción, la parte económica, todo esto ha afectado que estuviera a tiempo, pero va a estar para los carnavales. ¿Cuál es el tema este año? Onucida, UNFPA, la reina de Calle Arriba y Calle Abajo de las Tablas y la sub-20 que está incluida y los alcaldes del municipio de las Tablas y de Panamá están incluidos en esa campaña. La idea es llevar un mensaje claro, no solamente a las mujeres en este caso, las mujeres es, yo decido, yo me cuido. Yo decido, sí, la mujer, y es realmente la que decide, ella es la que decide si sí o si no. Esto no es una cuestión de uno, esto es una cuestión de dos. Así que la mujer si decide tener el acto sexual es que se va a tener. Si no lo decide, no. Y ese es un llamado que se tiene en la campaña. decide no tener relaciones sexuales, decide vivir un carnaval sin, y esto no solamente para las mujeres, sino para los jóvenes, los varones, decidir vivir un carnaval sanamente. Pero si decides, si decides tener relaciones sexuales, entonces protégete. A ese punto quería llegar, doctor, porque lo más alarmante, y creo que las cifras van creyendo, es esa edad de 15 a 19 años. Sí, definitivamente, ¿qué está pasando con las edades de 15 a 19 años? Mira, si tú agarras la población de personas que viven con VIH, las estadísticas actuales, habla de 8 mil y pico de casos, y buscas el porcentaje de relación hombre-mujer, es 1.4 a 1, que es casi de 1 a 1 en estas edades de 15 a 24 años. Sin embargo, con la edad precisamente que tú me estás diciendo, de 15 a 19 años, la relación es dos mujeres, un hombre, y esto aquí hablándole también a las mujeres que tienen que asumir, en ese yo decido, ¿sabes qué? Yo decido no tener una relación sexual. Vuelvo e insisto, son las mujeres las que van a permitir si sí o si no. Si no lo permiten y se tiene la relación, estamos hablando de una violación sexual, ¿no? Entonces, quiere decir que violaste a esta persona, pero si tienes la relación sexual, obviamente, aceptaste esto. Dos, varias consecuencias puede tener esto. Una, una infección de transmisión sexual, cualquiera, la sífilis está aumentando, pero el VIH es de consecuencias de toda la vida. Y lo otro, un embarazo, ¿no? Y eso es lo que tienen que tener muy presente, porque al día siguiente no sabes ni qué has hecho, producto del que te has tomado un montón de trago. Y vamos a otro gran problema, el poco uso del preservativo. En realidad, el panameño, nada más el 20, 25% usa siempre el condón. El otro, y que eventual, o nunca lo usan un 30%. Y vamos a otra cosa peor. Lo tienen, pero cuando no lo saben usar. Y si lo sabes usar cuando estamos bajo el efecto del alcohol, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta cometes muchos errores y falla el uso del preservativo. Y te voy a decir una cosa, te lo estoy diciendo a veces con todo el conocimiento de causa. O sea, yo estoy aquí no para estar como si fuera un santo, yo, el doctor Quintero, no, si yo estoy aquí es porque he vivido una vida y he vivido situaciones que a veces nos tienen en una campaña como la que tenemos esta de VIH. Y cuando tú has vivido, tú sabes lo que estás diciendo. Y yo no quiero que la gente viva lo que a mí me tocó vivir o lo que he vivido. Y no solamente de muchachos, sino ya de adultos. He vivido situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el alcohol lo vuelve uno bruto. Por supuesto. ¿No? O estúpido. Entonces, y tomo acciones que no son. Permítame, queremos compartir con nuestros amigos a través de Twitter. Las redes están, realmente quieren hacerle preguntas. Vamos con Gretel. Adelante, Gretel, en la grúa. Vamos. Así es, Edna. Le refresco la pregunta de esta mañana. ¿Has planificado tus medidas de protección sexual para carnaval? Usted ha escrito sus opiniones a través de nuestro Twitter, arroba TVN Noticias. Voy a compartir algunas de ellas. Voy a iniciar con Marilu, quien plantea la siguiente postura. Si ni siquiera planifican los hijos que tendrán en su vida, menos lo harán en cuatro días donde el alcohol es el rey. Por otro lado, Lady Ocaña opina lo siguiente. La mejor medida de planificación de sexo carnaval debe ser educación masiva por radio y TV todo el año con énfasis en carnavales. Rescato ahora la opinión de Alberto Lichan, que dice, sexo carnaval da vergüenza que muchos actores económicos en torno al carnaval inviten directa e indirectamente al desenfreno. Bueno, y rápidamente para finalizar les voy a compartir la opinión de Ernestina Pinzón Mel, quien dice, la mejor manera de prevenir es no participar de estas fiestas diabólicas, que se pierde el respeto y el pudor. Bueno, diversas opiniones se generan en las redes sociales, un tema polémico que genera muchas pasiones en torno al carnaval, que ya está a la vuelta de la esquina. Regreso contigo, Eta. Gracias, Gretel. Después de los carnavales, doctor, ¿aumenta o incrementa el índice de embarazos, infecciones, de transmisión sexual y el SIDA? Definitivamente que sí. Obviamente entre octubre y noviembre siempre las maternidades o las áreas de parto están abarrotadas. Si echa para atrás nueve meses, toca con los carnavales. Y así mismo como hay un aumento en el número de embarazos, hay un aumento en los casos en números de VIH. Actualmente, y por primera vez, la cifra de embarazos de mujeres embarazadas sube arriba de 200. Estamos hablando de 216 mujeres embarazadas infectadas con VIH para el año 2013, que es la última cifra. Siempre era 180, se aumentó a 200 y pico. O sea, estamos hablando de un problema. Y la mitad, el 50% de esos casos están entre 15 y 24 años. O sea, jóvenes. Entonces, si vemos también la parte de los casos de los jóvenes, aumentó de casos ya de SIDA, estamos hablando de 268 jóvenes en el 2013. Si tú te infectas, si llegas a casos de SIDA conteniendo 17, 18 años, te infectaste cuando tenías 12, 13, 14 años o menos. Entonces, estamos hablando de un problema serio. Más de 1,500, casi llegando a 1,500 casos de diagnóstico de VIH SIDA para el año 2013. Entonces, hay un problema serio. Panamá es, estamos dentro de los países más afectados por el VIH a nivel de toda América. Estamos de segundo en Centroamérica. Dentro de los seis países más afectados de América. Panamá es un caldo de cultivo. Y una de las causas es este, como estamos viviendo, crisis de valores familiares, lo que es la educación sexual. Ahora estamos debatiendo si se hace o no se hace una educación sexual, un absurdo. Una ley de salud sexual y reproductiva. Tiene que existir esa ley. Pero ojo, pueden haber todas las leyes del mundo, ¿no? Pero hay que trabajar todo el entorno alrededor. ¿Y qué pasa ahora para los carnavales? La persona pues está llena de leyes, pero se mete 300 tragos y a Dios ley, a Dios todo. Y eso no solamente a los carnavales, sino después vivimos el efecto de lo que es el alcohol. Yo voy ahora, y se los voy a hacer franco, asumo la pelea de no solamente contra el VIH, sino contra el uso excesivo del alcohol. Esto lo estoy diciendo hoy. Así que va a ser de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque producto del alcohol. Yo he vivido situaciones difíciles, no solamente yo. Muchísimos vivimos situaciones difíciles y es lo que queremos evitar. Doctor, muchísimas gracias. Esto es un tema muy importante porque se trata de la salud pública de todos. Por tanto, lo vamos a seguir invitando para que nos hables no solamente del SIDA, nos hable también de la ley de sus consecuencias con esta ley de salud y sexual y reproductiva. Y quiero invitarlo a un debate, o sea, que tengamos, porque me gustaría establecer un debate con la contraparte. Muchas gracias, doctor.